Ahora con Teleroda Móviles te puedes llevar este Motorola Smartphone por solo 16 euros y un consumo mínimo de 15 euros al mes. Con la mejor tarifa del mercado, 5 céntimos a móviles y fijos las 24 horas, los 7 días de la semana y a todas las compañías. No hay tarifa más barata. Motorola Flipout con 3G Internet, Wi-Fi y Android y además cabe en el bolsillo más pequeño. Ven a Teleroda y llévatelo por solo 16 euros. Antes de nada queremos deciros que hoy se celebra el Día Mundial de los Fallecidos en Accidentes de Tráfico. Se ha producido un accidente. Casi al instante de producirse este trágico accidente, el conductor del autobús, que ha resultado ileso, inicia la segunda fase, la alarma. El conductor se bajaría al autobús y tiene como misión llamar al centro de emergencias al 112 y ofrecer todo tipo de detalles sobre el accidente. En la avenida Reina Sofía. Tranquila, ya van a venir. No va a regalar. Mira qué buen llamado. No va a regalar. No va a regalar. ¿Por qué no vienen? No van a regalar. 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 Pero vienen de regalar. existentes en la localidad, en este caso es en La Roda, pues se ven desbordados y por lo tanto somos, seríamos en un caso real, seríamos incapaces de controlar la situación en los primeros 15-20 minutos. Los accidentes con múltiples víctimas presentan una serie de características, la confusión, la falta de coordinación, la desorganización, los recursos limitados, todo esto hace que este tipo de accidentes suelen desbordar la capacidad asistencial de la zona. Vamos a intentar mantener la calma para, como te digo, para poder luego ver a tus familiares a ver qué tal están, ¿de acuerdo? Ahora vamos a llamar a un compañero para preguntar por ellos. ¿Quieres agua? Necesitas agua, ¿verdad? Muy bien. Vale, pero mira, ¿cuántos dos tengo? ¿Se va con María? ¿A María? Y nos ponen a prueba durante un corto periodo de tiempo y además como afectan a varias personas exigen por parte de todos los sistemas de emergencia una respuesta rápida, segura y eficaz.